esta es apretada señor una una le pido a diosito que me de una ya te dio dos, ahorita van los tres el pulgante es perfecto vamos por más que haga no va a ser otra hombre hay una cruzita hay una cruzita vamos dale chuga que es eso dale chuga vamos chicle desquita chicle esta es tuya recomponente uy recomponente Norma hoy si hoy si dale Norma va a poder oh dale 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 sin pensarlo no ay Ay, 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 ay ay. Ay, diablo! Ay, diablo. ¡Vamos, Julio! ¡Eso, Julio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Virca! ¡Lo sentí! ¡Dale, Julio! ¡Dale, Julio! ¡Ah, mucho! ¡Es que es más despacio, Julio! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Julio! ¡Ah, mucho! ¡Oh! ¡Huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, no! ¡Aquí de él solo, Julio! ¡No, otro no! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! Ok Vaya sapo, tenés apoyo, tenés apoyo Ay, sapo No pasa nada, no pasa nada Voy a la lograrte siempre, Paul Cebollita Uy, 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 papá Nano, a cumplir, papá El beso, el beso, Nano Va, Jenny Los pies llenos de hongo El beso Mira, mira, las cosas negras que tiene Mira, ya le pasó una gran plaza Ya, en otro lado la vez Eso sí, tú tienes razón Chepe 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 Chinojo, machina Chepe 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 después de siempre sigue pues también en la cara porque entonces está poniendo interesante con rivalidad y ahora sí ahora sí bichita ahora sí angie ya la tiene marcada ay gordito ay gordito la tuya ay 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 ¡Vamos, Nano! ¡Vamos, Nano! ¡Vamos, Nano! ¡Vamos, Nano! ¡Dale, Marranito! ¡Ah! ¡Vamos, bebecita! ¡Contra el Tico! ¡Contra el Tico! ¡Uh! ¡Uh! ¡Estoy el Tico! ¡Vale, vale! ¡Tico! ¡Tico! ¡Vamos, Tico! ¡Dáete, Tico! ¡Ah! ¡Ah, Tico! ¡Tico, en amor! ¡Tico, en odio! ¡Hostia! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh! Está el consomé! Que no es tan bueno que le diga está la cebolla Mira la cebolla, mira la cebolla Mira la cebolla, mira la cebolla ¿Te gusta la cebolla? ¿Le gusta el pelo? ¿Le gusta? Echale agua Agua, agua, agua Ahí, de ahí En la carita, en la cabeza Bájate como le haces ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Me encanta Uhhh 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 Creo que casi todos los mismos Jajajajaj Alejandra, ya está En el pelo también Ya vamos a empate, ¿eh? Sí Ya vamos a empate Así quiero hacer yo Uhhh, muy poquita Más, más Uhhh Uhhh Jajajaja 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 Jajaja Jajaja Sopla, por favor Soplarle, por favor Jajajaja Jajaja El nuevo vos No, ya está empalmado, men El nuevo, nuevo, papá 23 Ahora, está entrenando, ven Ya lo estrené Es el mero nuevo nuevo Aquí anda Ya valió la suerte de la barriga ay papá pásalo papá una cucharada de sal sal guácala una cucharada de sal la panza cucharada completa la bolsa jajajaja y la garganta el siguiente pareja no pero llegó mal porque la vamos a poner felipe pero a chiclín con chile ay dios esta oportunidad que va contra el chile agua querer ahorita sí ya a como 26 26 26 27 no no todavía ay julito ay julito miraj que toque te toque no sé e un tomate y va a creer que el mismo le está diciendo consomé no ya cambiando el mismo te dice donde nos la falta de la falta de la falta de este lado ahí y el diablo que es para madre el huevo el huevo